Ahí está. O sea, tiene mejores brazos que Chris Bamstead. La cintura de un men's, brother. Mira, mira. Es Ursch. ¡Vamos! Nada, se están flipando un poco, ¿no? Pero vamos a ver. Si hay tres ojo, Harveon, tío. ¿Qué es eso, Harveon, tío? Si son las sobras, pillón. Vale, pues vamos a ver este para actualizar un poco, porque claro, se va acercando el Arnold Classic. Hay bastantes competidores, sobre todo Classic Music. Es la categoría más dura. Y en este caso, Ramón Dino es uno de los que apunta que va a llegar bastante fuerte. Vamos a ver cuál es el progreso que ha hecho del Olympia al Arnold Classic, porque luego ya el salto que pegará seguramente durante todo el año va a ser bastante tocho. Entonces está bien ver un poquito lo que se viene, ¿no? O sea, si ha hecho un cambio más o menos destacable en este tiempo, pues imagínate para el Olympia. Vamos a ver qué es lo que... ¡Primero tengo el discurso! Max Titani, un chaval, ¿eh? No lo saben. Aquí no entiendo ni papá, ¿eh? ¿Cómo que quiere Ramón Dino? Pues mira, Ramón Dino es un atleta que quedó... Creo que fue quinto, ¿no, chavales? Quinto en el Olympia. Y bueno, digamos que ganó a Madelman en el... ¿Cuál fue? En el Big Man, ¿no? Algo así. Pero dudosamente. Con polémica de por medio. Nada, tiene unos brazos brutales, ¿eh? Le he visto haciendo alguna expansión que otra de espaldas y este cabrón parece que tiene mejora. Vale, pectoral. Empezando con unas flys. Mira, es el de Max Titani, un este también bachetado, ¿eh? Se le ve tranquilo, ¿eh? A mi hombre, Dino. Bueno, pero aquí tenemos lo que dicen unas aperturas. Este vídeo es bastante actual, ¿eh? Se le ve bastante bien a Ramón Dino, ¿eh? O sea, lo han tenido muy bien, tío, desde la Olympia, ¿eh? Bueno, no lo he visto en ningún momento después de ese press, press superior. Qué buena calidad tiene. A ver, el tema... El tema de la relación de peso y altura en Classic, se lo comentamos incluso a Madelman. Y bueno, esto es algo que comentó Vilos Sarcev en un vídeo con Logan Franklin, de que habría que tomar un poco de cartas en el asunto. Porque sí que es cierto que es que no se sabe hasta qué punto beneficia a unos y a otros. Que al final, claro, es por ejemplo a Chris Bamsted y, joder, el tío parece más grande que el resto. Y cuando los otros van también en su tope de peso. Entonces, no sé ahí qué podrían hacer, la verdad. Yo lo dejaría un poquito a... O le daría un poquito más de margen, a lo mejor. No lo sé. O sea, que si un atleta necesita llegar con dos o tres kilos más grande, que no hubiese ningún tipo de problema. Christian, Christian Barner. Cuidado. Según fuentes... Según fuentes, me dicen que Christian Barner... Creo que son 105 kilos. ¿Qué más podríamos ver, chavales, de los que vayan a URSS, no? Vamos a ver a URSS. Es que la cosa es que Ramón Dino es muy estético. ¡Ah, está URSS al lado, justo! Ah, no, es Kaique, es Kaique, es Kaique. ¿Qué, eh? ¿Está apareciendo? ¡Más aquí, simo, tío! ¡Está 50, poa! No, Kaique otro, eh. Kaique otro que va... Lo que pasa es que no compita en este Arnold. No sabe muy bien cuáles son sus... ¡Nah! ¡Monto redondo le veo yo! El Clásic va a haber... Se van a ver cosas, puede ser, eh. Porque, a ver, tú apunta a qué va a ser para Diesel. Pero es que... Brion, Dino y URSS, ¿no? Tengo entendido. Qué redondo va, tío, eh. Mira el cante de brazos, tú. ¿Puede ir? Esta máquina tiene que ir también, macho. Ahora nos metemos en el Insta de Dino. A ver qué ha subido por ahí. Seguro que hay algo. Vale, ahí tenemos un poquito de actualización. Vamos a ver... Sí. No, irá entonado. Mi nombre de Dino. Ryan Terry también va a estar en este de Mr. Olympia 2022. A ver, Ryan Terry está clasificado ya para el Mr. Olympia 2022 porque ganó el Arnold Classic UK. Tengo entendido, ¿no? Ahí está. Este pavo es que es muy estético, tío. O sea, es que es cuestión de tiempo que este cabrón se coloque ahí. Tiene unos brazos muy poderosos, muy poderosos. O sea, tiene mejores brazos que Chris Bamstead. O sea, porque tiene súper larga la cabeza del bíceps. O sea, fíjate cómo se le choca con el antebrazo. Si es que está pidiéndole permiso, ¿sabes? O sea, aquí ahora mismo esto es aduanas, ¿vale? Y luego, tema de dorsales, creo que también está mejorando mucho. Uno de los mejores abdómenes, está clarísimo. Aquí no hay ninguna duda también de la línea de Olympia. ¿Por qué? Porque es que lo tiene también súper fino. Y el pectoral, aquí se le ve muy lleno después del entrenamiento. A ver, claro, también. Pero en cuanto. No hemos visto las poses de espaldas. Al final es donde más tiene que enfocarse. Vamos a ir rápidamente a mirar su Instagram. A ver qué es lo que ha subido. Que ahí yo supongo que habrá subido algún update. Un poquito más reciente. Pequeño Dino. Esto es. Aquí lo tenemos. Ramoncito Dino. Es que este va a ser el próximo Classic. Como mejore lo que tiene que mejorar. Es que realmente esto sería ya un Classic muy destacable. Pero todavía puede aumentar más las dorsales. No sabemos el peso en el que está Dino, ¿no? Yo supongo que a este tío todavía le quedan kilos. No sé qué me da, tío. Pero hay que ver bien de espaldas. Aquí, por ejemplo. Bueno, es que claro, no está tampoco un punto de competición. A ver la espalda. Bueno. Bueno. Nada, el abdomen es una puta barbaridad. Tomar por culo. Tomar por culo esa última. A ver, destacable de Dino. Hombros, brazo y cintura. Dorsales. Is coming. Y después, pectoral. Tiene que darle caña. Para equilibrarlo con los brazos. Muchas veces cuando dices que alguien no... O sea, tú puedes decir... No va tan bien de pectoral. Realmente tiene un pectoral de la hostia. Lo que pasa es que, claro. Una vez más, volvemos a lo de siempre. Cuando un músculo está un poco descompensado con el resto, parece que es más pequeño. Tú le pones este pectoral a cualquier persona y iría con un pectoral, ¿sabes? Vamos a ver a Ursh. Es Ursh. ¿De Blackbeard? ¿Qué? ¡Vamos! Pero... Bueno. Los creadores de Ronnie Coleman entrando con la capa de The King como un oso pardo. ¡Toma ya! ¡Anda! ¡Fíjate! El Breaking Dance. Ha quedado un poco lamentable, ¿no? Como cuando... Si yo intentase hacer Break Dance, ¿no? O sea, ese giro que ha hecho ahí en el suelo ha quedado muy lamentable, ¿no? Ha quedado... Ahí están las minitas quitándole el traje. ¡Uy! De la luz de bro. Madre mía. Nada, se están flipando un poco, ¿no? Se están flipando un poco. No es para tanto, ¿eh? O sea... Al final es un chavín posando. Joder, vaya fumada, macho. Vaya fumada el Super Show este. Claro, a ver. El del brasileño. El de los brasileños. Claro. Le han fumado un buen marmitaño y... Algo dan ahí en el backstage. Es lo que os digo. Después del Olimpia se le ha visto que ha cogido chicha, tío. A ver cuando defina, cómo acaba. Las piernas son brutales, ¿eh? ¿Qué podemos esperar, chavales? De Urso en el Arnold Classic. Puede que sea a lo mejor un Brion versus Rube Diesel. Bastante bien esa pose. Bastante bien. Creo que es suficiente. La parte es que no se ve ni... No, no... O sea, no es un plano frontal. Tampoco... Esto es de AC del 28 de noviembre. Realmente aquí no se sabe muy bien cómo va a poder ir Urso. Quedan cuatro semanas. Quedan cuatro semanas y el de clase tampoco es que haya subido nada. Bueno, vamos a ver... Vamos a ver a nuestro callejero. Brion Asley, ya que hemos visto a Urso. Hemos visto a Dino. Perro callejero Asley. Vamos a ver si sigue con la dieta de perro callejero. O ha podido salir un poquito del fango. Bueno, actualizaciones del físico. La verdad que ya se le va cogiendo... Se le ve cogiendo el tonito. Ahí está, bien esponjoso. Ese pelito. Yo no sé realmente si va a mejorar algo Brion Asley, la verdad, sinceramente. De lo que ya sacó en el Olimpia. Vamos a ver la dieta. Dieta ocho semanas de Brion Asley. Mucha atención. Mucha atención. Vaya ojitos me llevas, Brion. Buen marmitaño. Buen marmitaño antes de empezar el día. Se le ve... Se le ve más pinipón. Se le ve más pinipón. Fíjate la carita que me lleva. Todavía no ha empezado a... Todavía no. Primera comida. Mucha atención. Una tacita. Hostia, ¿no? Bastante. Bastante con... Claras. Claras con crema de cacahuete. Pero esto, ¿quién se lo come así? No hay nada de avenita. No hay nada de avenita. Alguien se come esto así. Qué dura la dieta del perro callejero. No, pero en serio. ¿Quién se levanta con ganas de vivir? Sabiendo que tu primera comida del día es claras con crema de cacahuete, tío. O sea, crema de cacahuete está buena. Pero las claras... Lo mismo me equivoco. Y sabes solo a crema de cacahuete. Lo mismo está bien. Pero es una combinación rara. Vale. Comida pre-entrene. ¿Vale? Pescadito. ¿Vale? ¿Y verduritas? Un poco de pollo. Pero vamos a ver. ¿Sabes, Brion? Si hay tres trozos de... Si hay tres hojas, Brion, tío. Como que es salada. Un poco de pollo. Si hay tres hojas, Brion, tío. Joder, me está haciendo llorar, tío. Acabo de empezar. Que huele la puta, tío. A ver, chavales. Sí, sí. Si tengo aquí pescado con verdura. Tres hojas. El post-entrenamiento ha dicho, ¿no? Luego. Ha dicho algo de bisonte con boniato, ¿no? Se va a poner las botas. Se va a poner las botas, Brion. ¿Quién mete aceitunas? Brion, Ashley. Vale. Le queda otra más y luego la precama. Qué sonrisita nos deja, Brion, siempre, ¿eh? Siempre sonriendo. Aunque la vida dura que lleva. Pero se la come ahí en el coche. A ver. Vale. Un poquito más de bisonte. Mucho cuidado con los bisontes, ¿eh? Empezar a comentarlo por ahí. ¿Qué es? Las aceitunitas. Como le gustan. Vale, el otro era patata, ¿no? ¿Ah, sí? Sal del Himalaya. Claro, tú imagínate. Alguien que no tenga ni idea de este mundillo le dices, no. Mi segunda comida es bisonte con sal del Himalaya y unas aceitunas y tal con... Se queda loco, tío. Vaya nombre estroco. No, pero es verdad. Siempre está la gente que va con mejor alimentación, ¿no? Posible, ¿no? Si huevos de corral, que si la sal del Himalaya, que si no sé qué, no sé cuántos. Es en plan... No, si fui yo a cazarlo. Va bien. Es que a mí la que dan aquí en los supermercados, no me convence. Salgo todos los días de caza hasta por la mañana. Está repitiendo la dieta de la Olimpia, dice. ¿Qué es eso, Berión, tío? Pero sí, 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 eso es la sobra, pillón. Sí, es que eso es la sobra de la comida de cualquier chaval de hoy en día. Es lo que cuando yo me ponga a comer y se me quedan las migas, eso es lo que estás comiendo, Brión, tío. No puede ser. ¿Sabes? Cuando te comes un bocadillo que luego se cae a migas, eso es lo que come Brión. Bueno, pero ahora vamos a ver el entrenamiento. Un poquito de colágeno. Ya tenemos la dieta. Hemos visto la dieta, ahora vamos a ver el entrenamiento. Joder, qué diferencia, ¿eh? La cámara, macho. Cago en Dios. Brión, tío. Está empezando... Códigos secretos. Los códigos secretos, chavales. Cuidado. Quedaos con esa activación, ¿eh? Tiene nuevo coach, mírale. Vale, jalón al pectoral, pero bastante estricto, ¿eh? O sea, no se mueve ni un centímetro, tío. Se le ve que tiene que empezar a quitar ahí chichilla. Joder, fijaos cuando... Aparte que las luces, la verdad, son pésimas, pero es que una espalda cuando está tapada, tío, es que no se deja ver realmente nada. O sea, Brión Arley es una de las mejores espaldas, como decir, la mejor del Olympia. Y la ves aquí y dices, no es para tanto. Por eso muchas veces cuando ves un físico, hay que esperar, hay que esperar a ver... Engaña mucho un físico tapado a cuando está completamente definido. ¡Oh! Buena amplitud. Aguantando la pose. Yo creo que a Brión es una de las cosas que le faltarían, simplemente la amplitud. Y de aquí ya nos iríamos a... que le descarguen la espalda o algo de eso, ¿no? ¿Qué están haciendo ahí? Joder, es que después de entrenar espalda que me venga un tío con una hoz de esas y me esté haciendo esas técnicas, fíjate, papá. No, 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 no. A mí déjame, tío. A mí déjame. A mí con esas cosas no... Madre mía, tío. Cómo le ha metido el cuchillo, ¿eh? Bastante bien. Dieta y entrenamiento. Ya lo saben. Esto será, como he dicho, a unas siete semanas a Chapa Brión. Pero realmente faltan menos.